Buenos días a todos. Vamos a dar a conocer la nota de prensa, Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud, situación del coronavirus, al 28 de julio. Durante la presente semana, que comprende del 14 al 28 de julio, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 233 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. De la misma forma, 239 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el período establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento a 3.080 personas y continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas, síndromes de minodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana, hubo 8 fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes, infarto agudo del miocardio, crisis hipertensiva y neumonía bacteriana. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 2.731 nicaragüenses. Se han presentado casos en brote a través de contactos claramente establecidos. Seguimos trabajando en la prevención y la atención a las personas en el nombre de Dios. Muchas gracias.